Muchísimas gracias por estar, en nombre del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Les damos la bienvenida y la idea es esta, que cada vez podamos disfrutar más del espacio público y más de la música Seguramente eso nos va a hacer un poquito mejores ciudadanos y un poquito menos habitantes de esta hermosísima ciudad Así que muchísimas gracias y a disfrutar de este show Gracias por ver el video